¿Cómo están? Estamos en la plaza Hidalgo, en la placita Hidalgo, le llaman. Es un lugar donde se reúne la sociedad regiomontana, donde vienen a tomar un poco de sombra. Aquí al fondo vemos el antiguo palacio municipal, las antiguas oficinas del ayuntamiento. Es un edificio precioso, hoy es un museo. Si mal no recuerdo, dejó de ser sede del ayuntamiento en 1976, porque Leopoldo González Sáenz, entonces alcalde de la ciudad de Monterrey, se aventó el tiro de hacer el Palacio de Cristal, que es ahora la oficina del alcalde o de la alcaldesa en turno. Y pues este edificio, como les digo, aparentemente lo construyó Diego de Montemayor. Es decir, es un lugar maravilloso, histórico. Yo tengo que señalar, porque espero que las autoridades hagan caso a este señalamiento, a las miles de personas que me acompañan, a los cientos y cientos de comentarios que me hacen, que me ayuden a que yo nunca había visto la Plaza Hidalgo tan olvidada, tan abandonada. Debe tener fácil 10 años de estar de esta manera. Se los puedo mostrar con el mármol arrancado, roto, reventado. No se ve, por supuesto, que tenga un año, ni que tenga dos años, ni que tenga tres. Estos problemas tienen 10 o 15 años. Si puedes ver igual aquí. Yo sé y espero que mañana esté aquí el municipio reparando todo esto, porque es parte de nuestra historia. Es algo muy importante. Aunque pareciera que no... Aunque la gente de distintos lugares de la ciudad digan a mí que me importa esto. Es parte de nuestra historia, es la raíz. Aquí inició todo y está, pues como podemos ver, en un abandono incluso de insalubridad, donde no pasan a zamblastear, donde no pasan a meterle químico suficiente para terminar con toda esta corrosión que provoca el abandono. Les puedo mostrar también, por ejemplo, algunas... Y pues aquí todavía viene la gente, se sienta, queda uno que otro árbol. No los quiero mostrar, no van a decir que están feos y los tumben. Pero son árboles que igual tienen... Pues 50, 60 años aquí. Las plazas, los asientos, los asientos los veo... ¿Verdad? Me dicen los compañeros que volean aquí, pues que tienen meses. Esto ya ni se arranca, en fin. Vamos a ver allá para... Para... Aquí está el vato que andaba perdido, miren. El de las Tecates. Buenas. El de las Tecates, mira. Buenas, ¿cómo ha estado? Mucha gente sigue usando cubrebocas. Lamento de verdad mucho la... La condición en la que se encuentra la placita Hidalgo. No... No se la merece. Buenas. Este edificio precioso que se los mostraba el otro día, nada más que ahora, pues los quiero traer. Las monjitas. Pues es un edificio antiguo que está aquí, no trae la fecha. El búho este lo ponen para espantar a las palomas, pero las palomas ya les valió queso, mira. Ahí está la paloma, esa es la mano del monje. Ya no le importó, los búhos se supone, ahí hay otro búho, los ponen para que... Espanten. Para que se espanten. En la isla del padre, en la mayoría de las casas, como son de madera, les ponen búhos. Mi papá tenía como siete búhos, pero igual no le hacía caso ni una paloma. Yo no sé quién les dijo que los búhos se espantaban a las palomas. Pues disfruten de esta belleza de edificio. A ver si dice algo del edificio de las monjas. Se llama Las monjitas. En Morelos, yo creo que pone en Morelos, a ver si qué dice. A ver si dice la historia. Ahí dice, restaurante Monjitas Monterrey, ahí pícale. Própico me va a llevar a pedir. No dice nada. No. No, ahí nomás me va a dar el pérdido. Bueno, pues es una... Es una construcción preciosa, como quiera, aquí hay un Sambors. Aquí hay un Sambors. Aquí llegamos a la... A la calle peatonal. De... ¿Le damos para allá? Y vamos a... No más, a mostrarles aquí el Paseo Morelos. Adiós. Que tiene muchas... ¿Claro? Claro. Ay, yo a unos influencers y yo a... Nosotras también somos Zambrano. ¡Vámonos! Sí. ¿Tienes cara? Sí. Marisa Zambrano, Sosio Zambrano. Ay, mira, qué padre. Nosotros también, porfa. Bueno. Qué gusto verlas, primas. Gracias. Que les vaya muy bien. Adiós, bye. Ya me salieron primas. Está bien. Adiós. Adiós. Un lugar meramente, pues turístico, tradicional. Esta... Esta zona de aquí. Adiós. Adiós. Y... La verdad es que... El olor... El olor a drenaje... Adiós. El olor a drenaje no lo merecen... Ni los transeúntes... Ni... Ni... Los locatarios, sobre todo. El olor es muy fuerte a drenaje. Aquí, pues... Hay muchas áreas de oportunidad para mejorar toda esta zona para que... Pues tanto los comerciantes... Eh... Adiós. Mira las... Las antiguas casonas. Yo no sé si esta era... Si esta era la... La casa de... De... La familia Calderón. No estoy muy seguro. Creo que va a dar hasta aquel lado de... De... La calle que sigue es Padre Mier. ¿Está grabando? ¿Señor? ¿Carnal? Un pofotito, por favor. Pero viene el profe. Eso. ¿Qué pasó, profe? Vamos, aquí andamos. Un saludo al club. ¿A cuál club? Atlético San Humberto. Atlético San Humberto. Bueno, un saludo para Atlético San Humberto. Muy bien. Gracias. Que lo hagan muy bien. A los niños no les tomes fotos. Gracias. Gracias. Gracias, mi amor. Nos vemos. Gracias. A los niños nunca me les tomen fotos. Nunca, nunca, nunca. Ni aunque estén con la mamá. ¡Ey! No, hombre, están las comidas corridas bien sabrosas. Mira, ven. Asado de puerco. No, pues es que es la mera. Todos, todos traen hambre. Mira, asado de puerco, arroz. Papas tipo de enchiladas, frijoles. Este... Chile relleno, arroz. Milanesa. ¡Hombre, vámonos o voy a... ¡Ey! ¿Cómo te va? Me gusta saludarte. ¡Adiós, adiós! Me gusta saludarlos. Oye, ¿cuánta gente? Pero, ¿si te fijas? El olor a drenaje es intenso en toda la... En general, en toda la calle. En lo personal, pues. ¡Adiós! Vienen aquí los artistas. Las casas. Mira las... Pues mira la casona esta. Esta era una casa de una persona. Mira la inmensidad de la casa. No, 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 no. Quiero que vean nomás la casa. ¿A mí qué me quieren ver? De 1902, mira. La construcción esta es de 1902. ¿Y hasta dónde está la casa? Vamos a caminarle para que veas. ¿Qué es la casa? 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 Pues... ¿Qué te dijo? Son los inicios de la... Te puedo decir de mil... De 1900. Estas mansiones. Estas mansiones. Tómalmelas para allá. No me voy a decir de qué. Estos palacetes. Porque son palacetes. Son de... Más o menos el año de... Por los 1900. Porque antes de 1900. Las casas eran de puerta y ventana. Como... Digamos como en el barrio antiguo. Que la casa... La puerta era estilo francés. De puerta y ventana. Y estos palacetes. Que aunque también son estilo francés. Eh... Ya son... Pues ya son mansiones. ¿Verdad? Esta casa por ejemplo. Tiene sótanos. Enormes. Y tienen túneles que atraviesan la... La... Que atraviesan la calle. De un lado a otro de la calle. Que se comunicaban en distintas casas. Que iban a dar a la catedral. Porque era gente de mucha influencia. ¿Cómo lo sé? Porque... Eh... Algunos parientes y algunos amigos... Eh... Tienen propiedades aquí. Como esta que les voy a mostrar acá. Que es otra casa... Eh... También antigua. De... Digamos de... De principios del siglo pasado. Unos 120, 130 años. Que desafortunadamente pues las destruyen. Desafortunadamente. Las... Las destruyen. Mira el barandal. Este barandal es original. Esa... Eh... Sin chocarás. Eh... Mucho gusto. Te veo tus videos. Eso. Oh... Mucho gusto. Muchas gracias. Oh... Mucho gusto. Ahí está. Salió. Sí. Mucho gusto. Ahí te veo. Gracias. Verdad. Caben tiendas enteras en la... Todo esto eran... Eran... Pues casas... Caserones. Mira. Mira nomás este. Si viniera mi mamá. Mi mamá me diría. Esta era la de no sé quién. Esta era la de no sé cuál. Esta era la de no sé quién. Pero anda en Cancún mi jefa. Que le mando... Me ha de estar viendo. Saludos jefa. Mira. Esta es la acrobacia que hicimos nosotros. Mira ven. De... Es que ya se me olvidó cuál era el club industrial. Creo que aquel era el club industrial. El de allá. Ese edificio... Era el edificio que albergaba el club industrial. Y este edificio es el que alberga o albergaba el Banco de México. Aquí llegan todas las... A mí me dieron la oportunidad de conocer como pocas personas en este país. De conocer los sótanos del... De cómo cuentan el dinero en el banco. Nomás se oyen los sótanos. Van todas las monedas cayendo. Las de uno. Las de cinco. Las de diez. Las de... Cayendo de una manera impresionante de todo el dinero que se mueve en la ciudad. Es inimaginable la experiencia. Y nosotros eh... Tiroleseamos... De la... De la torre aquella. Donde está la antena. Al edificio de acá. Eh... Lo hicimos... Lo hicimos por... Por tirolesa. Lo cruzamos así. Ahí vamos carnal. Y después... Al llegar de este lado... Claro que sí. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Claro. Qué gusto saludarlos. Que les vaya muy bien. Adiós hija. Que les vaya muy bien. ¿Qué pasa carnal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Esperemos que... Haga un buen trabajo. ¿Y tú? Ya verás que sí. ¿Sí? Falta él. Ya tomamos dos votos. Eso. El Álvaro. Gracias. Eso. Gusto saludarles. Hasta luego. Gracias. Te vas a pelear otra vez como... Con Adrián. Si... 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 No, yo no me peleo con nadie, hermano. Mira. Después... Bajamos... Bajamos de rapel. Ninfa estaba estacionada en... Ninfa estaba estacionada ahí donde va el camión blanco sobre Juárez. Ahí estaba estacionada... Ahí estaba estacionada Ninfa. Y por esta... Por esta pared del centro... Aquí entras al... Al Banco de México. Los... Hola. Hola, hijito. ¿Cómo estás, mi amor? Hey. ¡Ah! Muy bien. ¿Cómo andas, carnal? Bien, bien, bien aquí. ¿Qué andan haciendo? Aquí, paseando con los niños. ¿Qué pasa, hijito? Ahí lo compramos. Está bueno. Me gusta saludarlos. Nos vemos. Sí, carnal. Una, dos, tres. Eso. Ahí está. Eso. Me gusta saludarte. Adiós, hijito. Adiós. Deja buscar la sombra para explicarles. Por ahí bajamos desde arriba, rapeando de cabeza con... Estábamos haciendo un drill de supervivencia. Ok. En caso de incendios y en caso de tal. Y los de protección civil de la época, como mi padrino Lorenzo Zambrano tuvo que ver, mucho que ver con eso, si no es que todo. Nos invitaron a este reconocimiento de los edificios, de los escapes que había, de los drills que se podían hacer. Y bajamos por esta... Bajamos por este edificio inimaginablemente alto, rapeando de cabeza con camillas. Y en las camillas traíamos muñecos, como de emergencia. Entonces veníamos bajando y cuidando la camilla. Entonces fue... Lamentablemente, pues fue hace 20 años. Entonces no había... Pues no había mucha tecnología. Sí tomó en Infafotos, sí tomó algunas cosas, pero... El... 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 se asomaba por las ventanas y decía ¡Ay, güey, estos vatos! Fue algo... Adiós. Y te voy a decir, ¿dónde estaba estacionada Ninfa? Ahí vamos. Sí, señor. Gusto en verte. No estaban las banquetas tan anchas y Ninfa estaba estacionada. Soy el mismo de la que salía con Chabana. Ah, muy bien, cómo no, gusto saludarte. ¡Ey! Que no nos trate tan mal, que trate más mal a los delincuentes, más a nosotros. Ya verás. Ya verás, carnal. Ya verás. Ya verás que sí. Entonces, aquí estaba parada Ninfa. Me acuerdo perfectamente, aquí estaba. Y ahí me estaba tomando las fotos, güey. Nomás que, pues, ¿dónde estarán las fotos? Pues, quién sabe. Vamos a cruzar de aquel lado, vénganse. ¿Quién va a querer esquite? Sí, pero aquí hay muchas cosas. ¿Por qué? Aquí hay muchas áreas de oportunidad. Es lo que les digo. Hay que andar en la calle, hay que caminar. Hay que... Hola. Hay que conocer, reconocer, investigar, preguntar. ¡Adiós, hija! Investigar, preguntar. Porque hay muchas áreas de oportunidad en todos lados. Sobre todo, que deje de oler a drenaje. Que haya árboles donde debe de haber. Entre más árboles, más. Que dejen de talar árboles. Mentes asesinas, mentes corrompidas por el... Por la ambición económica. Vamos a tumbar árboles y... Y tenemos la excusa de sembrar más. Sin embargo, siembran espinas. Mira los árboles que siembran. Tuman árboles de 40, 50 años de edad. Ahorita les voy a mostrar unos iguales. Y siembran estas garras. Pues que ya están secas. Y que nos cobran en 50 o 60 mil pesos. ¿Por qué nos roban de esa manera? Son árboles así. No les estoy exagerando, ni les estoy... ¿Son árboles así? ¡Corre, corre! ¡Corre! A la sombrita, hijita, mira. Aquí. ¡Hola! ¡Ay, qué bonitas nenas! Dios las bendiga. Adiós, mis amores. ¿Qué pasó, carnal? Una foto. ¿Claro? Aquí, aquí, ponte con él. El viejón. ¿Eh? ¡Ay, qué guapo! ¡Eso! Gracias, nos vemos pronto. ¡Claro! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Cómo? Gabriel. ¿Gabriel? Gabriel. Ah, ahí se llama el mío. Me imagino que eres bien travieso, bandido. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Gusto en saludarlas. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias a toda la gente que se detiene. ¡Adiós! Que se detiene con sus niños a tomarse fotos conmigo. Adiós. Adiós. Lamentablemente están buscando los contrincantes todas las maneras de... ¿Volteó la cámara, no? Sí, claro. Cuando se escucha niños hay que voltear la cámara porque, aunque vengan con sus papás, las únicas armas que tienen nuestros contrincantes es denunciarnos, demandarnos, tratar de detener nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. ¿Por qué no está funcionando la fuente? ¿Por qué no está funcionando la fuente? No necesitas tener agua tirándola a la basura. Son unos cuantos galones de agua las que tienen la fuente revolviendo. Trae fresco, trae luz, trae alegría. La gente se puede sentar aquí, te cae la brisita del agua. Pero creo que es la falta de interés. ¿Qué? ¿Seguro? ¿Pudo con la encomienda? Sí. Adiós. ¿Cómo está? Bien. Muchas gracias. Te doy todo corazón. Gracias. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Vamos aquí paseándonos. Qué bueno. Echene ganas. Gusto en verte. Gracias. Gracias. Te fijas, nomás hay sombra y inmediatamente, inmediatamente el fresco. ¿Verdad que sí? Sí. Muchas gracias, hermano. A la orden. Adiós, hijitos. Esta es una calle que no... ¡Adiós! Que no me la llenan de... Gracias. Que no me la llenan de... De mercado ni nada, pero... Pues que como podemos ver... Gracias. ¡Hasta luego! Como podemos ver, pues... Ya incluso son basureros. Y luego me denuncian por actos anticipados. Por mostrar la situación y la realidad de la ciudad. Adiós. Y quiero que sepan que esto no lo tapan en la noche. Es decir, pasan por aquí en la noche y... En vez de denunciarme, vengan y reparen. Porque además son décadas de olvido y de abandono en estas calles. Pues... No... No me la estoy yendo ni siquiera a un... A un candidato en específico, ni nada. Estoy en armonía. Estoy en tranquilidad. Estoy mostrándoles las cosas, pero... Sin exabrupto. Sin mencionar a nadie. Sin decir nada. Sin pelear. Simplemente mostrando las áreas de oportunidades. Aquí están los restaurantes y salen. Y pues está el drenaje aquí. A todo lo que da. Pues no se vale. Es todo lo que digo. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Vos a saludarte? Muy bien, muy bien. Tengo un problema aquí con el drenaje. Sí, va. ¿Se tiene año y medio? ¿Año y medio? Pero aquí trabajo en la plaza. Nadie puede decir que no. ¿Año y medio? Nada más para que vean. ¿Vos a saludarte? ¿Año y medio? Para que vean que no miento. Pero sí puedes grabar el drenaje que está saliendo aquí donde están nuestros niños. Está el drenaje. Al lado de niños, niñas, señoras, adultos. El drenaje saliendo al lado del restaurante. Saludos hasta Laredo. Adiós, mi amor. Esto pues no me van a decir que tiene dos años. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Muy bien. Qué bueno. Qué gusto verte. Hay que echarle. Hay que echarle. Ay, mi vida, mi amor del alma. Muchas gracias, mi vida. Pórtate bien, ¿eh? Saco muy buenas calificaciones. ¿De veras? Unos diez. ¡Eso! ¿En qué año vas? Segundo. Muy bien. No le aflojes, hijito. Adiós. Qué chulada. Buenas tardes. Buenas tardes. Imagina las calles. Volteen a ver las calles para que no vayan a decir que estoy exagerando. Adiós. Pero te estoy diciendo nuevamente que esto tiene 20 años así. Y 20 años de promesas. Ya viene el carro de la persona echándole ganas. Y tiene que destruirlo aquí en este espacio porque no hay... Ni siquiera el interés de que huela bien la ciudad. Mira este otro palacete, qué chulada. Aquí les voy a enseñar varios. Desafortunadamente destruyeron uno hace seis años que estaba en la esquina, en frente del estacionamiento del Congreso, que lo dejaron caer. Las casas interesantes son para acá. Vamos a caminar para acá. Míralas, míralos. Vamos a bajar por aquí. Miren, por ejemplo, las áreas de oportunidad que hay. Tomando ahora sí la vuelta. Ahí está el señor esperando el camión, honrada y trabajadoramente. Y la... ¿Qué no hay güiras en el municipio? ¿Qué no hay güiras en el municipio? No, hombre, esta casa que tumbaron aquí, no, hombre, no se la acaban. No tienen vergüenza. ¿Va a salir el loco? ¿El oso? ¿El oso? ¡A la bregada! Pero, pues, buscan en la calle, todos que les gustan ahí. Sí, ¿y se meten o qué? ¿Por dónde se meten? Pues, por la ventanita esta, esa que está notapitada. Adiós. ¡Ya lo taparon! No, pues, un vale no, güey, pero, pues, ya lo taparon. ¡No, hombre, si vieras todo el sillar que hay ahí, todo lo que... ¡No, hombre! ¡Vámonos! Era prácticamente esto que te voy a mostrar aquí, este... Mira, mira nomás qué belleza. Esto en cualquier parte de México, en cualquier otra ciudad de México, en la Ciudad de México, en La Sala, en Hidalgo, en Morelia, en Puebla, en Jalisco, a donde me... a donde me menciones. Entonces, esto fuera... o la casa de alguien, o las oficinas de alguien, o de Lina. Pero estaría representando los principios del siglo pasado en la ciudad de Monterrey, que pareciera que no hay orgullo, porque luego llegan y lo único que buscan es hacer negocio económico. ¿Eh? En el pateón, hija, ¿te gusta hablar de los muertos? Sí. Muy bien. Eh... Esto que encontramos acá... pues, ya es obsceno, ¿eh? ¿Cuánto te pasó? ¿Cuánto te pasó? ¡Ey! ¿Doscientos kilómetros que... ¿De venta? ¡Seiscientos, hijo! Ah, sí. Tienes que salir. Mira, vente de este lado para que veas el palacete este que vas a encontrar aquí. Para que veas la maravilla, la majestuosidad de centro que deberíamos de tener. Mira nomás la cazona. Increíble, ¿no? Increíble. Esa puerta es original. A veces no me pican los ojos. Dame, mira las escaleras. Dame, mire, qué bárbaro, güey. Así era la casa de mi abuelo aquí en Matamoros. Mira, eso monte para que veas las escaleras. Y para que veas la altura. ¡Ey! ¿Ya vieron las escaleras? Y allá arriba, ¿hasta dónde llega el techo? En fin, pues son lugares extraordinarios que han dejado, por alguna razón, pues caer. Otras, pues, que se han convertido en... Adiós, un saludarte. Que se han convertido en, pues, en locales, comerciales. Este era el Zaguán. Mira la entrada. Por aquí entraba el coche. Pásale, pase, pase, pase. No, señor, al contrario. ¿Era la cochera? Era la cochera, pero de coche. No de carro. De coche de caballo. Pues esto es de inicios del siglo pasado. Claro. Ahí entraban, llegaban y torcían el coche. ¿La carreta, no? La carreta, sí, la carreta. Lo que pasa es que tienen distintos nombres. Volanta, por ejemplo, era de una sola llanta, carreta de dos. ¿El coche? Pues el coche yo creo que era de dos ejes y luego venía el... Ayúdenme. Hay otro nombre que era el de tres ejes que llevaba dos, cuatro y seis caballos. Carruajes. Y así. ¿Qué? Coches, carrozas, carruajes, volantas. Hay distintas denominaciones. Lo que es una sola denominación es las banquetas que tenemos abandonadas. Yo en el 2015 les dije que el dinero de los parquímetros sería muy bueno utilizarlo para reconstruir las banquetas y no que fuera la caja chica del alcalde en turno. Nomás que en el Congreso me batearon. Espero que esta vez no lo hagan. Vamos a llegar allá para el mercado. Esto es Mariano Matamoros. Hay una tienda de antigüedades padrísima, cabrón. ¿Quieren ver las antigüedades? Pues yo voy a ver las antigüedades a ver quién se acuerda de qué. Adiós. 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 Desde las cinco y media de la mañana andamos en la calle. Está cerrada, hombre. Está cerrado el bazar. Ah, no, está abierto. Pero mire el abandono. Estas rejas y estas puertas, 1850. Se los prometo. De 1850. Y pues sí tendría que intervenir la autoridad para que esto estuviera preservado. Lo que hizo aquel alcalde de Montemorelos, Gerardo Martínez, que no nada más dio la pintura para reconstruir el primer cuadro, sino que el municipio le metió el dinero para, por ejemplo, aquí ya se le está cayendo, si te fijas, se le está cayendo ya el recubrimiento de la fachada y las vigas de madera. Es que es una arquitectura que ya se quedó atrás, pero que es extraordinaria. Ahí están los agujeros esos en el sillar, donde están los tablones que son en realidad el techo. Esos tablones atraviesan para el otro lado y tienen tablas que atraviesan y luego les ponían una lona, como una cortina, para que lo que se caía del techo se quedara ahí y luego bajaban la cortina, limpiaban, barrían y la volvían a poner. Y por eso, pues, es una pena que estas casas estén así, pero, adiós, pero muchas de ellas... Se está con la cortina. ¿Eh? Se está con la cortina. No. El abandono es total. Le ponen la cortina para que no se salga el fantasma. Está abierto, déjame pedir permiso. Se van a emocionar. Buenas. Oiga, ¿puedo pasar con la cámara? Sí, para enseñarles el... Sí, no pasa nada. Siempre vengo aquí, no sé si te había... Sí, ¿cómo están? No sé con quién de ustedes, con unos señores mayores. Ah, patrón, pero no están. Ah, bueno, pero sí puedo mostrarles. Todo, mira, vamos a empezar. Sí. Digo, y también puedo invitar a la gente que le gusten las antigüedades, que se den una vuelta por acá, que estamos exactamente en Matamoros y qué? Matamoros y Garibaldi. Matamoros y Garibaldi. Se llama El Bazar. El Bazar. El Bazar. El Bazar. A la novia y pues por atrás aquí, 1913. Junio 24 de 1913. ¿Se imaginan ustedes? Mira nada más, qué chulada. Qué estilazos. ¿Eh? Mira, los primeros carros, aquí se los voy a mostrar. Mira. Ya traían techo, todo era de madera, ¿eh? Este ya era de carreras, traía doble llanta de refacción. Nomás le quitaban la llanta, el rin de madera se quedaba. O sea, no trae rin. Esta era la familia Monster. Un comentario aquí. Mientras Silvio Zambrano dice, Merida está restaurando todas las fachadas del centro de la ciudad. Sin duda. No creo que tenga más presupuesto que la ciudad de Monterrey. Excelente comentario. Las monedas de antes. ¿Cuántas personas que ya no están habrán? Estas a mí sí me tocaron. De cinco pesos. A ver qué más vemos. Ah, sí. Cuidado porque hay cosas muy valiosas, ¿eh? Por ejemplo, esta... No es vajilla, ¿cómo se llama? Pues de té. Sí puede ser vajilla, no sé cómo se llama. Agusado, ¿eh? Con la mochila también. Te vendes. Allá atrás hay unas recámaras. Sí, mejor pon la mochila en el suelo. Mira el cabrito. Todo hecho mano, ¿eh? Cuidado con las... Con las... Con la mano de obra de... Calificada de... De los... Pues de la gente de antes. La foto, mira qué bonita foto. Sí. Infante. Mira, pero infante allá de atleta. Espantarán en la noche. ¿Eh? Bien grande, lo voy. No, hombre, deja que vayas las recámaras allá atrás. Te vas a asustar. Sí, ahí es que... Pernito. Está sellado. Sí, señor. Sí, señor. Tengan mucho cuidado con lo que mueven. ¿Me conoces este lugar? Sí, no te digo que vengo con los señores cada rato. ¿Ah, sí? Pues yo ando por toda la ciudad todo el tiempo. Sí, he visto algunos videos. Andabas hace poco allá en la... Buenos Aires, Caracol. Sí. En el barrio de la infancia. ¿En la Caracol? Sí. El Gilberto, mira cuando el Gilberto. ¿Cómo se llenó el río de lado a lado? Todo esto debe ser muy interesante para todas las personas que nos están viendo. Los invito a compartir. No estamos brillando, ni estamos... Molestando a nadie. Muchísimas gracias a... Tengo 162 compartidas. Ana Ramos, saludos y bendiciones. Mi pato de oro. Jorge Manuel Ortiz, Berna, saludos. Patos de Toluca, Estado de México. Azael Galván. Esa callecita se vería maravillosa si la arreglaran y bajaran los cables. Tienes toda la razón. Azael, verás que pronto va a suceder. Jorge Flores, saludos, Patos, desde el Carmen, Nuevo León. Alice Moreno, saludos, Patos, desde Juárez, Nuevo León. Pablo Salazar, saludos, Patos. Excelente tarde. Sergio Morales, Patos, gracias por compartir tus en vivos. Es un gusto. Ahorita lo voy a seguir leyendo. Es que déjenme mostrarles. ¿Pato? Es fundidora. ¿Eh? Es fundidora. ¿Acá está el experto? No, no creo que sea fundidora. No, no, no. Yo creo que este es el drenaje pluvial que metió Olivas o qué. No, creo que es un horno de fundidora. ¿Esto es un horno de fundidora? Sí, acero Monterrey ahí. Ok, entonces es un horno de fundidora. Ah, pues sí, tienes razón. Ahí dice la parte de abajo. Septiembre 8 de 1943 y se lo metió el sindicato. ¿Qué pasa? La torre Eiffel. Pásale, pariente. ¿Ya ves, güey? Se abre y se cierra aquí solo todo. ¿Qué huele? ¿A poco hay alguien? No. Asómate para que vean que no hay nadie. ¿Qué andas haciendo aquí? Después de las 7 no sabemos qué pasa. No, mi respeto. Se bajan todas las muñecas. Se bajan todas las muñecas. A platicar. Mira este saloncito también. Era parte de la calle. También era parte de la casa. ¿De qué se acuerdan? Mira los anuncios esos. Ese carro no sé qué sea. El Titanic. Sí, ¿verdad? Todavía no sabemos. El charro negro va a sumar. Ese güey en la noche corre. En la noche te lo encuentras así, ¿verdad? Peleando con el Blue Demon, mira. Ahí va. Peleando con Blue Demon. ¿Qué cosas encuentras aquí? Mira. Ven. Mira los patios de antes. Mira el patio, qué maravilloso. Allí está la reje que era la entrada a la vecindad. Ah, es que era una vecindad. Sí. El eje este. ¿Quién se acuerda de la hit? ¿Quién se acuerda de la hit? Que sabrosa era la hit, ¿verdad? Casa Guajardo, sí. La pep, la del valle. Pues el barrilito no era de ellos. Barrilitos. La familia Adams. No sé, no lo puedo abrir. Está sellado. Chiflo, dos mil si en la noche no se mueve sola esta cuna. No, vámonos de aquí, güey. La tina. La gente se va a acabar por esa cuna. No. Las obras quedan, la gente se va. Ah, ¿este no lo conocía? Todas las abuelitas tenían de esas mecedoras. No quiero decir mi abuelita, porque todas tenían de esas mecedoras. Creo que todavía hay una o dos por ahí en casa de mi papá. Sí, se sentaban en las banquetas. No, pues no, te roban. Te roban la silla y te roban a ti. Vean nada más qué chulada. Esto era una habitación más independiente. Sí. Mantiene una camita, una salita. Allá al fondo está la regadera y baño. Acá. Sí. Ah, muy bien. Ah, era un departamento independiente. Sí, me imagino que estaba aquí la regita. Una regita. La bandería, un asador. Un asador, el vato. Dile otra vez. De veras, los invito a que vengan. ¿Otra vez? ¿Matamoros? Matamoros entre Cuauhtémoc y Garibaldi. Matamoros entre Cuauhtémoc y Garibaldi. Dense una vuelta, se van a acordar de muchas cosas. Que se llame el bazar. Que se llame el bazar. Puedes pasar y ver, nadie te va a exigir ni que compres ni que nada. Tengan cuidado aquí, chavos, por favor, que está muy angosto y no quiero que vayan a tener que pagar algo. Mira el peinador. El teléfono. Hombre, ya los chavos ya no saben ni que es. Te lo juro que los chavos ya no saben ni que es. Los chavos vienen con los padres y los padres le dicen, oye, tu teléfono te marcaba así. ¿Verdad que sí? Así. Porque no saben. Es cierto, no saben ya los chavos. Los chavos no saben. Sí. Los chavos preguntaban que cuando pedimos fotos, que por qué la hacemos así. Si es así. Sí, es cierto. ¿Es verdad? Yo siempre te digo. Claro. Cuando posees así. Sí. Espérate, cuidado con tu mochila, ya te dije dos veces. ¿Y a ti qué haces también? Aquí hay radios, cajas de herramienta. Están los casetes BH. Ah, los casetes BH, esos ya los chavos. Ah, mira una videocasetera. Buena marca. Ya me anda vendiendo el vaso. Es cierto, ¿verdad? Pues las imágenes de antes, el puente de Londres, el Big Ben, el antiguo parlamento. Las sillas para barra, ya dije, también cómodas. ¿Estas? No, 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 no. Qué bonitas están. Sí. Qué chulada. Cuidado. Pásenle cuidado. Más teléfonos. Ese sí me da problemas. Ese sí se va a despertar en la noche. Se cambia de lugar. Se cambia de lugar. ¿Se cambian los teléfonos? Sí, los teléfonos, mira. Entonces, levantabas este y le picabas aquí, mira. Al picarle aquí, te daba línea y ya marcabas. Y entonces, si se la querías pasar a alguien, le picabas aquí y decía, licenciado, es una llamada de tal, pásamela. Le colgabas y esto se... Y a veces colgabas, porque otra vez... Y otra vez te quedabas escuchando. Pero... Es un poquito más para atrás. Ah, sí. Seca el peso. Cuidado. ¿Esto era de plomo o qué? Al parecer, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. No, yo no la quiero ver. Mira los techos, es lo que les decía. Son las... Son las... Las vigas que atraviesan y luego madera encima. Y luego había una tela. Usted ya no tiene la tela, pero había una tela que esa tela era la que detenía lo que se colaba de la parte de arriba. ¡Nambre, güey! Un primero secundario me traían... ¡Chisten aquellas! Mi pobre jefa me ayudaba a hacer la tarea porque eran miles de planas. ¿Comaban cursos de... ¿Cómo le llamaban? ¿De taquigrafía? ¿Taquigrafía, verdad? Sí. Está lastimada la estructura. Pues, llegamos al final del... ¿Cuánta gente no se sentaría en estas sillas? ¿Cuánta historia, cabrón? En mi casa todavía hay dos de estas de mi bisabuelita. Igualitas a estas de mi bisabuela. Sí, claro. A ver, le hacemos así. Sí, a ver, le hacemos así. Eso. Oigan, pues, aunque sea para distraerse, véanlo como un lugar turístico y luego algo se les pegará, porque hay cosas... Dice, ah, mi abuelita tenía esa lámpara y vale 300 pesos o 500 pesos. Échamela. Y ayudas al comercio y ayudas a la raza. O igual los discos. Hombre, tengo quién sabe cuánta cantidad de discos. Ahí guardados. Mona Bell, ¿te imaginas? Ni a mi papá le tocó. Bueno, espero que les haya gustado el tour. Checa los techos nuevamente para que veas cómo eran los techos. Es bien importante que vean cómo eran los techos. Bueno, jóvenes. Les agradezco mucho. Nos vemos a la vuelta. Espero que venga gente a verlos. Hay cosas bien interesantes. Mira las cámaras. Pues, ¿cómo no le vamos a hacer así? Pues, mira cómo eran las cámaras. Para los chavos que no saben ni qué son una cámara. La flauta, yo iba a hacer en el colegio. Hijo de su madre. Bueno, con permiso. El santo le ha enmascarado. Adiós. Yo creo que les voy a dar las gracias. Déjame leer unos comentarios. Ya saben que en cualquier esquina hago rancho, oigan. Y así va a seguir siendo, ¿eh? Así va a seguir siendo. Déjame, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Pues, este, 187 veces compartido. Les recuerdo que me banean y que me detienen un poco los comentarios y las compartidas y todo eso. Pero como quiera salimos adelante. Como quiera salimos adelante. Ángel Hernández, saludos de Juárez, Nuevo León. Eva Sotelo, te amo, Pato. Igualmente, Jorge Ulloa, saludos, Pato. Daniel Flores, saludos desde Allende, Nuevo León. DLDL, saludos, Pato. Santiago Bautista, saludos, cordiales. Real de Palmas, Suazo. Espero que estén bien en Real de Palmas. Saludos a Chabel, por allá sí lo ven. José David Montalvo, Mireles, S. Pato. Roberto Carrera, no te puedo contestar eso ahorita. Roberto Carrera, saludos desde Texas. Verónica Miranda, saludos. Patricia Aldaco Díaz, saludos hasta Saltillo, Coahuila. Dios lo bendiga igualmente. Yolanda Lira, ojalá. Gracias por lo que me dices. Carlos Barba, ¿dónde es, Pato? Matamoros. Matamoros y Garibaldi. Oralia Vásquez, esas cámaras usaba mi padre. Él fue toda su vida fotógrafo. Ya ves, ya estoy trayendo recuerdos. Saludos hasta Fomerrey 114. Estaré pronto por allá. Cecilia y Rafael Villanueva, saludos desde Indiana. Saludos hasta Indiana. María Jimena, mi hija, estoy en Colbert. Deben de estar familiarizados con Colbert. Saludos hasta Indiana. Nana Almaguer, saludos, Pato. Mela Rodríguez Pérez, saludos. Emma Zapata, ¿ya viste esas antigüedades? Yadira García, toda la ciudad tiene problemas de drenaje. Así es, pero se van a solucionar. Eric Kulo Picasso, ¿a cuántos del payasito? No sé, ni pregunté. Me volteé para el otro lado. Edercito. Vergil, saludos desde Suazo a Pato. Eres mi inspiración, no me falles, no te voy a fallar. Lucía López, Las Recámaras, qué bonitas recámaras, ¿verdad? Leti Luna, saludos. Sigue haciendo Camino al Andar, gracias. González Salí, La Tienda de Antigüedades. Osmofín Flores, ese lugar me encanta. Muy amables los señores. Aunque uno no compre, siempre lo tratan bien. Es cierto, ¿eh? Hay que venir. Ay, mi amor, cómo no le voy a contestar a mi niña. Hola, mi amor. Estoy en vivo, mi amor. Ah, mira lo que compró María Jimé. Te los dio Mabel. Ah, qué padre, te los dio Mabel. Saludos a Mabel. Sí, bueno. Ahorita les hablo. Pásenlo por aquí. Bye, mi amor. Bueno, déjame seguir leyendo unos comentarios. Perdón, era mi niña. Francisco Sánchez, ¿cuánto cuestan las máquinas de escribir? Pues ya me salí. J. Bar, vengan a darse una vuelta. Bar, qué bonita casa. ¿Dónde andas, mi pato? En el centro, Marisol. En Mérida, Yucatán también las hay. ¿Cómo no? Oralia Vásquez, yo alcancé a usar esos teléfonos allá en el 83. Cuando trabajaba, qué recuerdos. César Garza, perdón. Acer Azur, no entendí. Picasso, otra vez, sacó el payasito. Garza Garza, la propiedad no ha de estar muy lejos de donde se encuentran. Donde se encuentran a esta acera norte. Si es que estoy equivocado. Toda la buena vibra, mucho éxito, mi pato. Gracias de parte de Garza Garza. Cayo Garza, buenas tardes. Gracias por lo que me dices. García, güerita, ponle micrófono al señor. Ah, pues hubiera estado interesante ponerle micrófono al señor. Sí, hay que regresar a que nos vaya explicando. Deja que estén los dueños, los meros meros, los señores grandes. Saben toda la historia de todo. Prometo regresar. Irma Tonantzin, Carrasco, si se no se generalicen. No entendí. Yo como quiera los leo a todos. Gutiérrez Mati, ¿dónde andas, pato? En el centro. Blanca Patricia Garibay Gutiérrez. Todos los que llegan, ¿se quieren sentar en ella? No, yo no. En las sillas, dice. Me vayan a agarrar. Anita Rosas, ¿dónde andas, pato? En el centro. Patricia Sánchez. Mira, hermana, ¿dónde andabas? Le dice Patricia Sánchez a Mari Cristi Sánchez. Blanca Patricia Garibay. Yo tengo una, pato. Betty Castañeda. ¿Y dónde quedan los samuranos? ¿A poco no sabes, pato? ¿Dónde quedan los samuranos? Sí sé. ¿Las casas? Sí, pues claro que sé. Cada rato se las enseño. Rosy Wyatt. Yo no tengo nada que ocultar. Rosillones, qué belleza. Patricia Sánchez. Dora Alicia González. Álvarez. ¿Dónde es? En el centro. Y aquel... Grapet. Se me olvidó decir la grapet. ¿Te acuerdas de la grapet? Era como la hit. La grapet era buenísima, pero era un botecito más pequeño. Era buenísima la grapet. No, hombre, cállate la boca. Yo me tomaba unas diez grapetes. Susana Ramírez. El póster del Titanic. Sí, sí, lo vi, Susi. María Lozano Moyar. Viéndote desde Zascachewan, Canadá. Saludos hasta Canadá. Lorena Olvera. No manches. Chachi Flores. Qué interesante lugar. Noe Soto. Gracias por dejar entrar a este hermoso lugar. Pato. Gracias por lo que me dices. Adán de la Torre. Saludos desde San Pedro. Bendiciones, Pato. Un cordial saludo. Gracias por lo que me dices. San Juana Núñez de Gómez. Saludos desde El Mante. Saludos hasta El Mante. Tamaulipas. Qué buen mango en El Mante. Saray, Saray. Buenas tardes, Pato. Tú siempre trabajando. César Azúa. Pato. Estás en un verdadero tesoro. Así es. Roberto Carrera. Saludos desde Texas. Marco Antonio Zúñiga. Saludos, Pato. Carolina González. Déjame ponerme aquí. Todos me están preguntando. Les voy a leer los comentarios de aquí. ¿No tienes baño para hacer pipí? Sí, claro. Mira, cuídame esto para ir a hacer pipí. ¿O qué? Mira, ahí está el muchacho. Para seguirles enseñando. Sí. Porque no, hombre, están bien interesados. Él usa los lados izquierdos. Sí. Mira. Sí. Mira. Sí. Sí. Mira. Sí. Sea. Sí. Mira. Cao. Mira. Hola. Gracias por ver el video. ¿Dónde quedó mi teléfono? Porque me están preguntando que cuánto vale este y cuánto vale el otro. No, pues que se den la vuelta, ¿verdad? Pues que se den la vuelta, ¿verdad? ¿Dónde quedó mis lentes? Aquí. ¿Qué seré yo sin este señor? Ahorita vamos a poner en los comentarios la foto de la tarjeta. Ah, sí. No, pero lo pongo posteado en los comentarios. Posteáselos, ¿por qué? Para que tengan los datos completos. Porque pues son regios y están trabajando. Mira los candiles. Se me pasó a mostrarles los candiles. Miren los candiles. ¿Quién no se acuerda de la casa de la abuela cuando había candiles? Ahorita le ponen un este y un foco y si quieren que se alumbre. Pero miren el trabajo de los candiles. Miren, pues, obviamente la gente está bien pudecida. Y lincharon, o trataron de luchar a estos sujetos que por fin allá están detenidos. Qué chulada, ¿verdad? Qué trabajo, ¿no? Qué trabajo, qué esfuerzo de la mano de obra. Decía Manuel González, el fantasma. El tesoro de México no es el oro ni el petróleo. Son las manos de nuestros artesanos. Qué razón tenías, Manuel. En paz, descanses. Peluca también, por si quieren. Es que ya me fui a 500 comentarios. Déjame más relevantes. Más recientes. A ver. Dice en infa mi esposa, compra algo. ¿Qué quieres, hombre? Vete y castañeda y te burla. No tienes vergüenza. Eres de los Zambrano. No sabes de pobreza y de necesidad. En pocas palabras, no tienes sentimientos. Ah, caray. Bueno, ya está leído tu comentario. Ah, muchas gracias. Mira qué belleza. Está bonita. Platícame de este jarrón. Eh, ponemos muy bien. Pero está bonito. Mira, corazón. Ya saliste ganona. Miren, chavos. Háganme el favor de, con mucho cuidado, ponelo en la camioneta. Me lo regalaron. Con mucho cuidado. Déjame seguirles enseñando. Los abanicos de Pedro Infante. Les voy a platicar la historia de los abanicos de Pedro Infante. Los abanicos de Pedro Infante los puso de moda, cuidado atrás, los puso de moda Josefina, la esposa de Napoleón Buenaparte, en 1810, más o menos, porque Josefina no tenía dientes. Tenía prácticamente sus dientes destruidos y con mucho sarro muy oscuros por la, pues porque sí le tocó, ¿no? No sé exactamente si por el agua o simplemente por su genética. Y entonces ella abría el abanico, se lo ponía en la cara y por eso se reía. Entonces estaba así. Cuando se reía, se tapaba, se tapaba la, se tapaba la, la boca con el abanico. Esa es la historia del, no sé por qué le dicen abanico de Pedro Infante, pero así le dicen, ¿verdad? Así, pues así, así lo tengo ya entendido, pero cuidado. Josefina, la esposa de Napoleón Buenaparte, los puso de moda en Europa. Toda la corte de Europa y toda la gente traía su abanico y se tapaba la boca para reírse. Porque Josefina tenía muchos problemas en sus dientes. ¿Dónde está mi teléfono para leer? Ya ven que ya les conté una historia muy interesante. Toma las cosas, a ver si alguien me pregunta por algo. Para contarla también, para decir algo sobre las historias. Las historias, sí. No, ya me sé todas las historias. Hombre, qué chula. Maribel Gómez, saludos desde el estado más dulce que la miel. Ciudad Amante, Tamaulipas, dice Maribel Gómez. Emanuel Martínez, ¿a poco todavía no puedes decir nada acerca de tus propósitos en junio? El día 31 puedo. El día 31, Emanuel. Patricia, pero sí voy por Monterrey. Patricia Aldaco Díaz, Pato pregunta, el teléfono negro, ¿qué precio tiene, porfa? ¿El teléfono negro, carnal? Dos cuartos más. ¿Cuánto costaba? ¿No quieres decir? Ah. Ah. Cuesta dos mil doscientos. Se va en dos mil si quieres. Vente, es más, en mil novecientos. Nomás déjate venir. Irma Dorantes fue esposa de Pedro Infante, mira. Cuando no sé de ti, ella fue esposa de Pedro Infante. Cantaba bonito. Eloy Cavazos, que está un poco malo, ¿verdad? Le mandamos muchos saludos a... a Eloy Cavazos. Este... Que despacio la cámara, señor, por favor, estás diciendo la gente. Dice Mave Fuentes, despacio la cámara. Es que verdaderamente está bien interesada la gente. Mira, ven, vamos a mostrar más cosas. ¿Qué más quieren ver? ¿Quién se podía tomar un café en esa tacita por vida de Dios? ¿Pero qué tal los shows? Este pelo y el cafecito de este. Cortés Edwin, mándale saludos a mi señora, se llama... Cuidado aquí al cruzar. Marían Lucio Dueñas, te vemos desde García. Saludos hasta García, Nuevo León. Ramiro García, paso, hace un buen trabajo en las calles, pero no falles, no te voy a fallar. Tony López. Bueno, jóvenes, nos vemos a la vuelta. Bueno, pues ya nos salimos de la tienda. Miritala Villarreal Treviño, saludos, Oralia Vásquez. La jita era soda de uva, sí. Deliciosa, pero la grapet era más rica todavía. Billy Ramones Ruiz Castilleja, saludos a mi pato, sobre la idea, ya sabes, sobre la idea. Israel Rayado, pato, no me llega la notificación, nos están, nos están baneando tremendamente. Sí se dieron cuenta que ayer el equipo de Movimiento Ciudadano me demandó, me denunció diez veces, diez denuncias. La invitación es a que salgan a ganarse a la gente, que salgan a caminar, no nada más cuando la ley se los marca. Esto es de todos los días, de toda la vida, es un estilo, es un modo de ser. Hay que salir, escuchar a las personas y en su momento resolverles en directo, en el momento. No es demandando diez, ni quince, ni veinte veces como van a ganarse el cariño del electorado. No sean mal pensados, la gente ya despertó, la gente ya no se va con esa ciudad, al contrario, les agarra más coraje. No me denuncien, yo no traigo ni una gorra, ni una camiseta, ni un panorámico, ni una barda pintada, ni un tenis de un color, ni tengo panorámicos colgados, nada, cero. Vamos a jugar a la buena. Y pues igual a Samuel, pues no es pleito, es una contienda, no te pelees con todos, conmigo tienes una extraordinaria relación, no te ganches conmigo, no te ganches conmigo, no es necesario, me levantas más cuando te ganchas conmigo. Es solamente un consejo de alguien que te estima y tú lo sabes. HLO, saludos, pato, saludos a la raza de Matamoros, no sé si de la calle Matamoros o de Matamoros-Tamaulipas, pero igual a los dos, Edgar Santiago, saludos pato, vamos con todo, Blanca Patrisa, Garigal, hablo de las mecedoras, pato, ah, sí, de las mecedoras, pues se había en casa de todas las abuelitas. Estas también eran unas casonolas, mira el fondo de las casas. López Casas, Jesús Guadalupe, yo no creo en la política, pero tus videos son tan creíbles que quisiera quedar, gracias por lo que me dice, Ricardo Tello, saludos pato, ¿dónde andas? En el centro, Antonio López, ¿por qué, por qué al ir por el incentivo de Urbani le tomaban fotos a la credencial del INE por ambos lados? Pues por pillos, Toño, Mario Peinado, tú INE no se lo debes de dar ni prestar a nadie nunca, Mario Peinado Garza, ve a la casa de Aramberri, me quedo un poco lejos, pero sí te voy a llevar, lo malo es que no te dejan entrar, ya me he subido y me he asomado, de hecho el otro día que me subí a la puerta y me asomé, en la parte de arriba estaba, me encontré un anillo, de esos anillos que tienen un padre nuestro que le das vuelta y ahí lo tengo guardado, después me dijeron, no, regrésalo, porque es de ahí y luego me dijeron, no, si te lo encontraste era para ti y ahí lo tengo guardado el anillo. Voy a ir luego a la casa de Aramberri otra vez, Fernando Rodríguez, vamos con todos, Torres Edito, hola Pato, saludos, Ave Chávez, saludos y bendiciones, Zuleme Rosas, saludos mi Pato, La Borrega Like, gracias por lo que me dices, Cristóbal Contreras, saludos, adiós, Aceret Semoc, Pato, ¿por qué no vienes por acá, por Luis Cortines, Valle Soleado, está la avenida pésima. Vamos a ir en estos días, ya lo estamos planeando, ya hemos pasado y ya tenemos exactamente la propuesta. Doctora González, saludos Pato, Fernanda Rodríguez, tenemos Fenty Pato, Erick Nuno, Picasso, Pato, no soy de Monterrey, pero mis respetos, igualmente Emilio González, Pato, deberías de darle seguimiento a los árboles de la calle Aztlán, están secándose, sembraron unas varitas prácticamente inservibles, obviamente se iban a secar, pero el odio y el abuso de poder y la intimidación por parte de reforestación extrema es algo que el mismo Congreso debería estar viendo, pero perro no come perro, hay que romper ese sistema para que vean cómo van a caminar las cosas, pero hasta que se rompa ese sistema. Fernando Rodríguez, gracias, Güero Torres, Fernanda, gracias, Eden R, Martínez Castro, una encuesta de Facebook te pone en primer lugar, muchas gracias, Manuel Yergo, mucha suerte Pato, René Alberto González, saludos, desde el triunfo, cordiales, desde el triunfo, Balancán, Tabasco, México, saludos hasta Tabasco, saludos hasta Juárez, Nuevo León, Tommy García, Fernando Rodríguez, gracias, y bueno, se me van alrededor de más de 500 comentarios, los vamos a leer todos, 200 veces compartido, yo les agradezco en el alma, les agradezco, saludos a toda la gente que me está viendo ahí atrás, se junta la gente en la calle, Ave Chávez, saludos y bendiciones, ahí vamos, Adrián Sandoval, Iriarte, gracias por lo que me dices, Emery Salas, Pato, le pido a Dios, gracias por lo que me dices, Javier Sotelo, saludos hasta Escobedo, Julio César Flores, muchos comentarios, ahora sí, eso, gracias, ¿quieres que me arrime? ¿Cómo te va? Soy de Chaca, fui compañero de Braulio, muy bien, sí, cómo no, perdóname, ¿cómo estás hija? Gusto saludarte, sí, claro, cuidado con tus lentes, mamacita linda, otra vez, muchas gracias, gusto saludarlos, adiós hijos, que les vaya muy bien, bueno, vamos a, vamos a despedirnos, podríamos entrarle al mercado, pero, mejor lo dejamos para, para una siguiente vuelta, porque ya los molesté mucho, ya llevo una hora y media, platicando, pásale, ya llevo una hora y media, platicando con ustedes, y, 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 y no quiero abusar, porque en realidad, son tan buenos conmigo, que no se van, no se van, no se van, tengo casi 600 comentarios, 1300 likes, 200, dos veces compartido, 100% genérico, no le, no le invertimos dinero, no cobro dinero, por mis transmisiones, no los uso para, para monetizar, ni mucho menos, al contrario, les voy informando, les voy, mostrando, voy entrando, a donde voy, sin duda, y, y, perdón que hablo en primera persona, soy, la, la persona, que más conoce Monterrey, que más ha caminado Monterrey, todas sus zonas, prácticamente, las 1500 colonias, que tiene Monterrey, aproximadamente, he tenido el gusto de pasar, de saludar a la gente, de, de mostrar las cosas tan hermosas, que hay en cada rincón, de escuchar, entonces, pues, nosotros leemos todos los inboxes, por favor, ayúdenme, y díganme a donde quieren que vaya, yo voy y camino, y muestro, eh, le da mucha tristeza, las casas de Matamoros, y Padre Mier, que están destruidas, hasta sus simientes, casas de principios del siglo pasado, casonas, que, que dejaron de, eh, derrumbar, que dejaron destruir, para convertirlas, o en patios, en edificios, o en, o en locales comerciales, cuando deberían de ser casas, verdaderamente protegidas, que les parece, si nos vemos más tarde, en la noche vamos a hacer recorrido también, porque, eh, esto es de, todo el día, andamos desde las 5.30 de la mañana, está el equipo cansado, por eso voy a cortar ahorita un rato, para, para ir a comer, y después nos volvemos a conectar, eh, si no les llegan los mensajes, eh, en la campanita, es porque, alguien me está baneando, alguien me está reportando, me llegó un, un mensaje de 400 reportes seguidos, 400 reportes, no sé si alguien aquí, vea que dije algo negativo, que me peleé con alguien, que insulté a alguien, que demerité algo o alguien, no, ¿verdad? es simplemente guerra sucia, y miedo, a no poder con las, eh, cosas que estamos haciendo, soy Pato Zambrano, que demerité algo o alguien, 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 que demerité algo o alguien,